Es un área bien especial, porque hay especies de plantas que están aquí, que todavía no tienen nombre y no tienen un descubridor, pero que sí existen. Hemos trabajado con una bióloga aquí en el área y hemos visto que tiene la mayor diversidad de especies de árboles, donde más especies de aves hay y de jaguares. Esta palmera se llama Pachuba y es endémica de la región del Madiri, o sea que solo hay en la región del Madiri, y es muy especial porque es una palmera que camina, se desplaza, cambia de lugar. Como pueden ver en donde le da mucha sombra, la raíz se va pudriendo y va echando nueva raíz hacia donde siente que va a haber luz. De esa manera se va desplazando, se llega a desplazar hasta 1, 2, 3 metros en un año, se puede mover del lugar a palmera. Y si estás en peligro de un jaguar, te puedes meter ahí y ya no te ataca el jaguar. Capir, cerdo, jaguar, hay huella jaguar, este es de león, leopardo. ¿Este? ¿Leopardo? Sí, este. El tapir, el tapir es fácil, esta noche lo vamos a encontrar, tal vez, ese silba así. Al marimono también hay que llamarlo. Así, es para llamarlo. Y cuando va a llover... Todos los ríos han inundado. ¿Así es? Toda la noche ha gritado, esto es una seña. Eso aprendí yo por escuchar ahí. No, soy sordo. Desde los Andes, desde el lago Titicaca, hasta este lugar, que es justamente la puerta del Madidi, a la parte más virgen que queda de esta parte de la Amazonía. Entre las sabanas inundables, acá al norte, y los picos andinos, los glaciares. No hay humanos. Es el último lugar donde hay esa conexión que no está interrumpida por humanos. Son... 32.000 hectáreas a 35.000 hectáreas. Bueno, habían muchas personas que demandaban el área. Entonces, la propuesta fue que yo les dije que se declare una área intangible. Le pongo el nombre de la Comunidad Candelaria Madidi Ecológico. Y hacemos una reunión grande, socializamos la importancia que tiene esta área y en donde están presentes varias organizaciones y aceptan. La Habería Madidi Ecológico. Una phenomena com una obra de la Comunidad Cadena Madidi Ecológica. La Habería Madidi Ecológico. La Habería Madidi Ecológica de Aguilar Madidi Ecológico.